Problemas comunes en el Huawei P30 y sus soluciones. Hola amigos y seguidores del canal, bienvenidos a un nuevo e importante vídeo, que son los problemas comunes en el teléfono Huawei P30 y su reparación. Espero que les guste, pero antes de mirar suscríbete al canal para recibir todas las novedades y para animarnos a hacer muchos vídeos, y ahora sigamos la explicación. Recientemente compré un teléfono Huawei P30 pero hubo algunos problemas con él, así que hoy intentaré con este vídeo resolver todos los problemas con este teléfono. Espero que esté muy satisfecho con la compra de su teléfono. Aquí intentaré solucionar por completo todos los problemas de su Huawei P30. Antes de aplicar cualquier información a su teléfono móvil, escuche atentamente el vídeo y concéntrese en cada palabra. El primer problema. Problema de descarga rápida de la batería en Huawei P30. ¿Cómo solucionar el problema de descarga de la batería en Huawei P30? Si ha instalado algún tipo de antivirus o limpiador de teléfonos en su Huawei P30. Luego, en primer lugar, desinstale esta aplicación. Si no necesita GPS, apáguelo. Siempre debe descargar la aplicación desde la propia Play Store. Porque las aplicaciones de terceros contienen malware, lo que hace que la batería de su teléfono se agote muy rápidamente. Mantenga siempre el brillo de su teléfono en promedio, 30% menos 60%. No use el teléfono mientras se carga. Si no está utilizando NFC, Bluetooth o hotspot, asegúrese siempre de que estén apagados. Si viene algún tipo de actualización de software en su teléfono, actualícela. Espero que este procedimiento solucione el problema de descarga de la batería de su teléfono. Si esto no soluciona su problema, lleve su teléfono a un centro de servicio. Interfaz de usuario lenta y lenta en Huawei P30. Si está utilizando un Huawei P30, está funcionando lento. Aplique la información que proporcionó a su teléfono. A través de este proceso, su teléfono comenzará a funcionar correctamente. ¿Cómo reparar el retraso de la interfaz en Huawei P30? Si está utilizando algún tipo de antivirus o aplicación de limpieza de teléfonos, desinstalela. No es necesario utilizar lanzadores de terceros. Además, no use ningún tema de terceros para su teléfono. Debe actualizar todas las aplicaciones en su teléfono. En caso de que el teléfono tenga algún tipo de actualización de software, también debería actualizarse. No utilice aplicaciones de terceros. Mantenga siempre limpia la RAM de su teléfono. No la deje pasar más del 90%. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo, YouTube o Facebook Lite, Twitter, etc. Si estos pasos no solucionaron su teléfono, reinicielo. Espero que entiendas este proceso. Problema de datos móviles o red celular en Huawei P30 Si hay un problema con la red de datos móviles o celular en su Huawei P30, aplique este procedimiento usted mismo y resolverá su problema. ¿Cómo solucionar problemas de datos móviles o redes celulares en Huawei P30? En primer lugar, retire la tarjeta SIM del teléfono y vuelva a insertarla. Activa y desactiva el modo avión en tu teléfono durante un minuto. Reinicia tu teléfono. Restablece el nombre de acceso a tu SIM. Configuración, tarjeta SIM y datos móviles, SIM 1 o SIM 2, nombre del punto de acceso, nombre del punto de reinicio. Si estos pasos no solucionaron el problema de los datos móviles y la red celular. Luego hable con su proveedor de red. Espero que entiendas este proceso. Problema de calentamiento en Huawei P30 Si hay un problema de calentamiento en su teléfono Huawei P30, aplique este procedimiento en usted mismo, resolverá su problema. ¿Cómo solucionar un problema de calefacción en Huawei P30? Siempre debe cargar su teléfono con el cargador original. La cubierta del teléfono debe quitarse mientras se carga. No use el teléfono mientras se carga. No cargue el teléfono mientras juega en el teléfono. No utilice una aplicación de terceros, descargue siempre la aplicación desde la propia Play Store. Si tiene algún tipo de antivirus en su teléfono, desinstálelo. Si este procedimiento no repara su teléfono, reinicielo. Espero que entiendas este proceso. Las aplicaciones de Android se abren lentamente en Huawei P30. Este es el problema con casi todos los teléfonos móviles, la aplicación siempre se abre lentamente. Este problema se debe principalmente a la RAM, pero hoy te diré que también lo resuelvas. ¿Cómo arreglar la apertura de la aplicación lentamente en Huawei P30? Si tiene algún tipo de modapp que en su teléfono, desinstálelo. Mantenga siempre limpia la RAM de su teléfono, no la deje pasar más del 90%. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo, YouTube, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Debes actualizar todas las aplicaciones en tu teléfono. Si el altavoz de su teléfono no funciona, a través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar el altavoz de tu teléfono móvil. Cómo reparar el altavoz que no funciona en Huawei P30. Si el altavoz no funciona cuando su teléfono está sumergido en agua, colóquelo en arroz seco. Si el altavoz de su teléfono deja de funcionar repentinamente, reinicie el teléfono. Si el altavoz del teléfono no suena rápidamente, compruebe por el altavoz que el agua no se haya ido a ninguna parte. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. Problema de conexión Wi-Fi o rango de Wi-Fi bajo en Huawei P30. Si la conexión Wi-Fi de su teléfono no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar la conexión Wi-Fi de tu teléfono móvil. Cómo solucionar un problema de conexión Wi-Fi o un rango de Wi-Fi bajo en Huawei P30. En primer lugar, restablezca el enrutador Wi-Fi de su hogar. Restablece el Wi-Fi de tu teléfono. Retire la cubierta del móvil antes de usar el Wi-Fi. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. Huawei P30 se apaga inesperadamente. Si su teléfono se apaga inesperadamente. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar que tu móvil se apague inesperadamente. Como reparar un Huawei P30 que se apaga inesperadamente. Si tiene algún tipo de modapp en su teléfono, desinstálelo. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo, YouTube, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Nunca use el teléfono mientras se está cargando. De lo contrario, el teléfono se apagará debido al sobrecalentamiento. Si su teléfono se apaga repentinamente, vaya a un centro de servicio e instale el software en el teléfono. La pantalla del Huawei P30 está congelada o atascada. Si la pantalla de su teléfono está congelada o atascada. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar que tu móvil se apague inesperadamente. Cómo reparar la pantalla del Huawei P30 congelada o atascada. Debe actualizar todas las aplicaciones en su teléfono. En caso de que el teléfono tenga algún tipo de actualización de software, también debería actualizarse. Borre los datos de la caché de todas las aplicaciones de su teléfono. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. Las aplicaciones y juegos de Android se bloquean repentina o inesperadamente en Huawei P30. Si sus aplicaciones y juegos de Android fallan repentina o inesperadamente. A través de este procedimiento, te diré cómo puedes arreglar que la aplicación y el juego se bloqueen repentinamente en tu teléfono móvil. Cómo reparar aplicaciones y juegos que se bloquean repentinamente en Huawei P30. Mantenga todas las aplicaciones de su teléfono actualizadas a la última versión. Cualquier aplicación que se bloquee repentinamente, desinstálela y vuelva a instalarla. En caso de que el teléfono tenga algún tipo de actualización de software, también debería actualizarse. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. Las aplicaciones no se descargan de Play Store en Huawei P30. Si sus aplicaciones no se descargan de Play Store. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo reparar aplicaciones que no se descargan de Play Store en Huawei P30. En primer lugar, vaya al administrador de aplicaciones y borre los datos de la caché de Play Store y luego fuerce la detención. Reinicia tu teléfono una vez. En caso de que el teléfono tenga algún tipo de actualización de software, también debería actualizarse. Bluetooth no conectado a Huawei P30. Si su Bluetooth no se conecta a otros dispositivos. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo arreglar Bluetooth que no se conecta en Huawei P30. En primer lugar, elimine todos los dispositivos que han sido roteados cambiando a Bluetooth. Luego llame. Reinicia tu teléfono una vez. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. La pantalla rota y el tacto no funcionan en Huawei P30. Esta es una solución temporal si la pantalla está rota y el toque no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo reparar la pantalla rota y la pantalla táctil que no funcionan en Huawei P30. Si por alguna razón su teléfono está roto y el toque no funciona, puede trabajar con la ayuda de Odd y el mouse. No use el móvil más de lo que la pantalla del móvil esté rota, llévelo pronto al centro de servicio. Al final del video, les agradezco por mirar. Me gustaría ver sus comentarios debajo del video. Nos vemos en un nuevo video.